¿Para qué paso? ¿Aportes? ¿No? ¡Al! ¿Para qué paso? ¡Tago 16, 4, 1 a la legua conforme! Operadores de radio, desplazamos las unidades para apoyar a la presidencia. ¡Aportes 46, hospital central de la residencia! ¿Cuál es el motivo? ¡Vos, por favor, 30! Hoy estamos aquí en la central de emergencias 105 de la región policial Callao para apoyar con gran entusiasmo los esfuerzos de la policía por combatir el crimen a través de la adopción e implementación de policía comunitaria en la región. Construir relaciones de confianza entre la policía y la comunidad a la que sirven contribuirá a eliminar las condiciones que creen espacios vulnerables donde se produce la actividad criminal. Contar con herramientas modernas que apoyen este tarea es indispensable. Por ello, nos alegra entregar hoy a la central de emergencias 105, 12 monitores y equipos de computo para un mejor seguimiento de los vehículos policiales y poder responder en el menor tiempo posible a situaciones de emergencia en la región. Realizamos esta donación en el marco del programa Comerciarias Modelo implementando conjuntamente en cuatro comisarías del Callao. Tenemos la confianza de nuestro aporte cultural a fortalecer el trabajo de las comisarías de la región. Así, por ejemplo, nos alegra mucho cuando madres de familia de la Junta Vecinal de Juan y Gonusa expresaron a funcionarios de nuestra embajada su satisfacción por la mejora de la seguridad de sus hijos en los paraderos de la zona, sobre todo en las noches cuando los jóvenes regresaron a su casa de sus centros de estudios universitarios. Ellas expresaron que la vigilancia mejoró gracias al patrullaje nocturno realizado por la comisaría con vehículos donados por el programa. Hoy nos llena de entusiasmo poder hacer una nueva entrega de cuatro vehículos Chevy, 14 motocicletas para las cuatro comisarías modelo Juan, Ingunza y Pachucutec y las recién incorporadas al programa Sarita, Colonia y Marquez. De esta forma, el programa Comisarías Modelo desea incorporar con las estrategias de seguridad del gobierno del Perú y del sector interior que tienen como uno de sus pillares la filosofía de policía comunitaria, de inteligencia comunitaria y acciones policiales proactivas como método de prevención y reducción del crimen, la violencia familiar y la seguridad. Es para mí también un honor representar al ministro del Interior en esta importante ceremonia en la que recibimos esta donación del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. No es la primera vez que el gobierno de los Estados Unidos colabora con el gobierno peruano. Yo soy testigo de muchos escenarios en los cuales he podido apreciar el desinterés y la enorme colaboración y contribución que hace el gobierno de los Estados Unidos por la seguridad ciudadana en el Perú. Son múltiples los escenarios en donde la Policía Nacional cuenta con el apoyo logístico, cuenta con el apoyo de los recursos especializados de los Estados Unidos para enfrentar el crimen organizado y para enfrentar la inseguridad. El día de hoy estamos presenciando una muestra más de esa colaboración, de ese abrazo desinteresado que hace el gobierno norteamericano al gobierno peruano. Nos toca ahora a nosotros, como miembros del Poder Ejecutivo y de la Policía Nacional, hacer también un honor a aquellos que nos vienen siendo entregados por la cooperación internacional. Está en nuestras manos, General Figueroa, hacer un uso adecuado y un uso correcto de las motos y de los vehículos, así como del equipamiento del 105 que estamos recibiendo el día de hoy. Durante breves minutos, antes de iniciar esta ceremonia, hemos hecho un recorrido por las instalaciones del 105. Ahora es viable, es factible poder saber prácticamente al minuto dónde se encuentran todos los vehículos policiales de la región Callao. Es posible atender en ese sentido las emergencias y las llamadas de la ciudadanía con los vehículos policiales a los cuales se van a sumar estos cuatro vehículos, estas cuatro camionetas y estas motos que nos han sido donados el día de hoy. La reacción inmediata, la inteligencia además que se puede hacer con la información que va a ser ingresada en los módulos estadísticos que también nos han sido entregados hoy, es fundamental. Sin capacidad de reacción, sin capacidad de inteligencia, sin capacidad de entender el crimen, sin capacidad de manejar escenarios en los que podamos realmente reaccionar de inmediato, de manera asertiva, con eficiencia, la inseguridad no se va a ver reducida. Quisiera también hacer un llamado ahora que contamos con recursos que han costado tanto conseguirlos, que se duplique el patrullaje, que se duplique la presencia policial no solamente en los horarios diurnos, sino ya lo dijo el embajador, la población de Ingunza reconoce que la delincuencia ha bajado gracias al patrullaje nocturno. Creo que es importante en ese sentido evaluar, de ampliar el patrullaje, por ejemplo, de las motos durante la noche. Sé que hay una costumbre de parar el patrullaje hasta las 11 de la noche. Me parece que es importante ampliar a lo largo de las 24 horas el patrullaje con las motos, el patrullaje con los vehículos. Me parece que si realmente vamos siguiendo estas pautas que son pequeñas, que solamente para ellos se requiere de la decisión del comando, creo que vamos a poder disfrutar de un callao mucho más seguro en el corto plazo. Ya es evidente la disminución en las estadísticas de robo, de hurto e inclusive de muertes. Esa tendencia a la baja es un compromiso que debemos mantener para que continúe hacia la baja. Para ello, yo quiero resaltar la importancia de las juntas vecinales que hoy día nos acompañan. Son estas juntas vecinales las que a través de su decidido apoyo, estas juntas vecinales que son las que día a día están vigilando, no solamente que no se produzcan los delitos, sino que vigilan además la presencia policial. Yo les pido a ellos que también tengan una relación directa con el comando del callao, que ellos, ustedes como juntas vecinales puedan informarnos cómo ven a nuestra policía. Son ustedes los que tienen que decirnos, están fallando en esto, están mejorando en aquello. Las juntas vecinales son los legítimos representantes de la población del callao y son ellos los que deben decirnos y orientarnos hacia dónde debemos encaminar nuestras fuerzas y encaminar nuestra inteligencia. Quiero destacar además que estos vehículos y este apoyo que estamos recibiendo hoy vienen a fortalecer uno de los pilares de esta gestión, que es el barrio seguro. El barrio seguro supone intervención integral, supone la presencia no solamente policial y la organización de las juntas vecinales, sino supone también la presencia de otros actores del Estado. Existe la decisión al nivel de la presidencia, a nivel del Consejo de Ministros, de que los diferentes sectores se sumen también a la lucha contra la inseguridad. A través del trabajo con los padres, a través de la intervención en los colegios, a través del sector salud, a través del sector vivienda, hay que mejorar, por ejemplo, los alumbrados y en ese sentido la presencia del representante del gobierno regional no hace más que corroborar la importancia de que todo lo que es infraestructura también se vea mejorado y se vea reflejado en mejores calles, en mejor iluminación, en mejores servicios. Este es el 105, es este... DECLARO QUE ESTOS DÍCOLOS DONAROS! Gobierno del Perú. Trabajando para todos los peruanos.